¡Ja, ja, ja! Hoy es el día de ahora, decirle a los amigos suscriptores que pues tenemos por acá al muchacho que visitamos hace un par de días pues con alimentación, lo que fue frutas y verduras y pues fue lo que el doctor había recetado para su dieta, su preparación y el día de hoy pues gracias a la misma familia quien colaboró con él para esa alimentación pues ahora lo tenemos acá siempre siguiendo el proceso de su rehabilitación pues lo que él necesita pues es una operación por la cual no se ha llevado a cabo aún por motivos económicos y porque él está muy débil entonces en lo que hay que trabajar ahorita pues es en que él se recupere energía lo más antes posible para luego estar pues dispuesto y preparado para pues ser intervenido quirúrgicamente así que agradecimientos especiales ahí a la familia quien ha aportado ahí para que este muchacho pues esté acá en manos del doctor y pues de su enfermera así que por acá está poniéndole una vitamina lo cual es muy buenísima para el estado en que él se encuentra me parece que es una vitamina pues un poco carita pero es muy buenísima y ya que estas personas pues han colaborado para traerlo a él acá pues pensamos en con el doctor en ponerle ahí algo buenísimo algo de lo mejor y aquí está pues el muchacho les pedimos ahí sus oraciones a los amigos suscriptores para que todo salga muy bien y nuevamente agradecimientos allí a las personas pues que han colaborado para traerlo a él acá a esta bella familia se les aprecia mucho y saludos especiales ahí para ello ¿cómo se siente? bien bien ya está vitamina a ver que le va a caer pero buenísima buenísima sí claro que sí mañana para acá a las 7 ya estaban aquí ya está ya está ya está Gracias. Ahí está, ahí está, ahí estamos en el Ceibillo y por acá está nuestra amiga Rina, que es la encargada y pues, además de ser hermanitos ahí, ¿verdad?, con Feliciano, pues es la que se encarga de andarlo liriando, decimos nosotros acá en El Salvador, andarlo liriando, que es pues, andarse ocupando de él en lo que él necesite. Así que, pues ellos al día de ahora tuvieron que mañanear para acá, ¿verdad?, se vinieron como a las 7 y ya estaban acá. Sí, a las 7. Salieron las 6 y media quizás. Sí, a las 7 en punto llegamos aquí. Salieron temprano de... Sí. ¿Para las 6 y 40 algo a traer el carrito? El carrito. Sí. Las 6 y 40. Pues mire, pues, es un, es un, este, o sea, es un gran movimiento, pues, que hay que hacer y, pues, quiere esfuerzo, sacrificio y, pues, gracias a Dios que él cuenta con usted ahí, que está al pendiente y está apoyándolo a él y en lo que se pueda, ¿verdad? Sí, pues, yo, pues, yo, pues, como le dije a usted, en todo lo que yo puedo, pues, ayudarle a, este, a estar vaciando, o estar, este, haciéndose la comidita allí, también, y, ya lo sé, siempre, en todo allí, pues. Sí, sí. Hasta que yo pueda. Sí, sí. Yo, pues, yo estoy atendiendo, él conmigo allí duerme, por cualquier cosa, yo entiendo. Está pendiente, porque igual, este, eh, mi tío, pues, tío Yito, mi tío Yito está, está bastante, bastante malito también, y, pues, le cuesta un poco también. Me puede dejar del cargo a él. Ajá. Si quiere ir al baño y todo. Ajá. Sí, cuando no puede subir al baño, yo le ayudo también. Sí, sí, no, es muy importante y, como le digo, es una dicha que él la tenga usted ahí, pues, para estarse apoyando, porque, porque hay quienes, pues, pasan estas circunstancias de la vida muy difíciles y les toca estar solos. Sí. Y muchas veces con, con ayuda de vecinos o gente particular que no siquiera es familia, pero en este caso, pues, usted es hermana de él y, pues, estar pendiente de él allí, por lo cual, pues, Dios a usted la va a recompensar mucho por su, su gran, este, su buen corazón y su, su buena voluntad de cuidarlo a él. Sí. Y, pues, ahorita, como ya lo saben, pues, lo trajimos a él acá donde el doctor y que se está trabajando con él en lo que es, este, la alimentación y que él se recupere lo más pronto posible de lo que es lo débil que tiene en el cuerpo, ¿verdad? Porque está bien débil. Mientras tanto, pues, él no puede ser intervenido quirúrgicamente porque está muy débil y no, no puede, no puede, este, no lo pueden ingresar para operarlo. Así que, el día de hoy, pues, lo trajimos acá donde el doctor. Ahorita ya hicimos unas tomas allá al principio del video, las pueden ver, donde él está, pues, conectado ahorita a un suero intravenosa que se le está aplicando una vitamina un poco cara, pero muy buenísima. Y, pues, ya que hay personas ahí de buen corazón y una familia muy linda que los ha apoyado y, pues, gracias a eso, pues, se pudo traer ahora a él. Acá tenemos el total de lo que se gastó ahora en exámenes, si lo puede tener ahí, a ver, lo que se gastó en exámenes que son 76 dólares. Bueno, aquí van los exámenes, aquí van de todo el tipo de exámenes. Este examen que es el más caro, son cosas que las ha pedido el especialista y hay que estar anticipados con eso. Ya luego lo de la vitamina y consulta y todo, acá sale un total de 76 dólares. Así que, pues, agradecerle a esta familia ahí el apoyo, pues, que le han brindado a mi primo y decirles de que Dios les va a recompensar mucho. Ah, y ya le di a Rina ahí lo que son los 6 dólares, 6 dólares que les cobra el del pasaje, el carrito viajero. Y, pues, también ellos gastaron lo que son 3 dólares en desayuno. Y ya se los di también a ella ahí. Así que, pues, algunas palabras que le pueda dar usted a esta familia que está apoyándolos a ustedes ahí. Pues, yo, pues, no sé verdad qué familia es, pero yo lo que digo, pues, que el Señor me los bendiga y que el Señor me los multiplique mucho más lo que ellos están haciendo. Y que la ayuda que le están dando a mi hermano, pues, es una bendición de Dios, porque yo ese milagro sí se lo ha pedido a Dios. Que se derramara un milagro sobre mi hermano, porque yo, me acuerdo que yo cuando veía, lo miro a él, pues, yo siento una tristeza en mi corazón. Verde eso, que no se que nunca, jamás le sana, nunca, deja de suturarle. Ya lleva así, seis meses, el... Seis meses padeciendo. De estar en esos, que me da medicamentos y como que nada se le hace. Sí, sí. En eso, que, pues, yo quisiera verle, como le digo a él, pues, una sanidad de Dios. Sí, sí, exacto. Porque yo lo único que yo le pido, es un milagro, porque no es fácil verlo. Y yo lo curo, yo lo aseo, yo en todo. Allí estoy yo con él. Bueno, pues, muchas felicidades a usted por estar pendiente. Por ser que el Señor les va a derramar muchas bendiciones a estas personas que están en el barrio de mi hermano. Esta familia es la misma de... Es la misma, pues, la misma familia de parte de quienes llevamos la alimentación aquel día. Las frutas y las verduritas y todo ahí. Creo que usted no estaba ese día. Ahí estaba, pero estaba con un gran dolor. Ah, ahí estaba. Sí, nosotros pasábamos pillándole y no la vi. Y a mí me agarra un poco mal. Pues sí, como le conté a Castillo. No, y que fíjese que igual a usted tanta preocupación y todo, pues, la tiende a molestar un poco también. Pero, pues, lo bueno es que usted lo hace de todo corazón. Y Dios le va a recompensar eso a usted. Así que agradecimientos especiales a yo, a la familia que ha colaborado ahí para este gran proceso. Y, pues, si alguna otra persona, pues, igual quiere comunicarse con nosotros y colaborar también, pues, se está necesitando ahí de mucho. Así que esta familia, pues, está pasando por momentos difíciles y pedirle de antemano ahí sus oraciones ante todo. Así que, pues, vamos a despedir este video, pues, y agradeciéndoles mucho, mucho a esta bella familia, pues, que está apoyando a esta otra bella familia.